Aprueban senadores y diputados dictamen con el que el pleno de la comisión permanente condenará esta agresión. Los legisladores exhortaron a las autoridades a continuar con las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos. Además reconocen el trabajo realizado por el gobierno de la Ciudad de México por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina.